Estamos con Eduardo James, el dueño del equipo Bancruz Piraí, fue un torneo muy importante para ustedes. Así es, la verdad que agradecer a Fútbol Connect siempre por la gran cobertura que dan al fútbol formativo, a Roberto Tellería, a Yosane, a todo el equipo, contentos, muy contentos, la verdad que es una linda manera de cerrar el año, un regalo de Navidad que nos dan los muchachos, a sus familias, al club Bancruz Piraí, al Semillero, que es la escuela mater que cobija al club Bancruz Piraí, y felicitar sobre todo ellos, que son los protagonistas, a los jóvenes que hicieron posible esto, incluso fue mediante la semifinal un partido muy difícil, nuestro arquero se había lesionado y jugó con un jugador de campo, incluso a pesar de esa adversidad, supieron sobreponerse y un jugador de campo atajó y se pudo ganar el partido, así que felicitar al profe Pastor Mariscal, a los jugadores, a toda la gente y a los padres de familia que son los más entusiastas. Se acerca fin de año, ya las fiestas están muy cerca, algunas palabras de felicitaciones para sus jugadores, la gente que viene a ver, a los familiares, a los padres de familia que creen en los muchachos, creen en ustedes, a su cuerpo técnico también. Así es, no, desearles la verdad una linda noche buena, sobre todo que haya amor, que haya paz, que la gente pueda compartir alrededor de una mesa, no es necesariamente algo material, sino el sentido que significa el nacimiento de nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, y que el próximo año sea más venturoso, que la gente cumpla todos sus sueños, que nuestro país haya paz, sobre todo. Desear que esto es fútbol que está cada vez dentro de todo, tratando de que sea mejor, que los jóvenes puedan mejorar, que el fútbol boliviano pueda estar en mejores lugares, mejores sitiales donde se merece, ¿no? Entonces, desearles una feliz Navidad y un mejor año 2019. Nosotros, en nombre de Fútbol Connect, como siempre, apoyando el fútbol, le agradecemos por la entrevista, le deseamos que el 2019 sea lleno de éxitos como este año, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, tenemos gran desafío de la Copa Dallas, el 2019, la 40 versión, vamos a ir Dios mediante, estamos trabajando con un equipo muy competitivo, la SU-17, con el profe Mayber Quiroz, y bueno, el equipo de la B, que también sigue luchando ahí para poder ascender a la primera A, así que agradecer a todos por la cobertura, y bueno, que Dios los bendiga a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.